Y verás la soledad, duermas cuando es acompañada Y verás la verdad, no es un cruz de la mala mirada Voy a mirarme por dentro, que voy a sacarte de aquí Voy a olvidarte en silencio, tú siempre has sido de huir Y yo, sacando techo frente al hielo, hago un traspies y me tengo Porque antes de llorar, hay que querer primero Y tú, que traes arena entre tus pasos, tapando huecos del pasado Desconfías hasta de tus propias manos Dios domingue Voy a contar toda nuestra historia, aunque no me guste el final Recorrimos mares y surcamos horas, pero no supimos nada Y verás que callar, que no te salva de tus cicatrices Verás que esperar no es la mejor forma de ser libre Y se lo dio Voy a mirarme por dentro, voy a sacarte de aquí Voy a olvidarte en silencio, tú siempre has sido de huir Y yo, sacando pecho frente al hielo, hago un traspies y me detengo Porque antes de volar, hay que querer primero Y tú, que traes arena entre tus pasos, tapando huecos del pasado Desconfías hasta de tus propias manos Desconfías de los besos que no has dado Los domingos con tus gatos, maquillándote el dolor Del verano y de verte a mi lado Con el corazón descalzo y de la cara habrá amor Voy a contar toda nuestra historia Y aunque corta ha sido real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!